¡Ey! ¡Soy Estiwidos! ¡Bienvenidos! ¡Calvos! ¡Calvas! ¡Gente de poco pelo! ¡Se lo ha dejado pixelado! ¿Has venido aquí para jugar a videojuegos? No vas a ver cómo juego a los videojuegos, pero vas a ver como veo el doblaje. ¡Bendecidos videojuegos! ¡Jugadores! Bienvenidos al show de doblajes de los videojuegos. Dentro de los videojuegos se ha sucedido de todo. Tenemos que salir. Vuestra misión es sacarlos de las torres sanos y salvos. Al menos que sea necesario, no hagáis disparos. ¿Me habéis oído? ¡No hagáis disparos! Un agente secreto coordinará la operación. Este actor de doblaje tiene la voz muy carresposa, es cierto. Demasiado igual viejo. Hará un sargento. El sargento está retirado. Sin Skid Unity, que también nos dejó con un Napoleón de lo más inexpresivo posible, si me lo permite. No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Napoleón Buenaparte, el que tenía buenas partes. Es un juego más nuevo, los juegos más antiguos y que solo estaban en el doblaje castellano. Los ideales fácilmente dan paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. En la voz le vemos ese agudo que tiene un poco el castellano, trompetado un poquito. Te estaba esperando. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere probar? Armado y listo. Con todo el rigor. Viejo, sigo en este equipo de maricas. ¿Cómo se hace para mear en este traje? ¿Cómo? ¿Por qué todo? ¿Por qué todo me parece que lo diga en segundas? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Armado y listo. Todos a una, chicos. Pero como tú lo dices, me parió. Tío, sigo atrapado en esta mierda de disfraz de pollo. ¿Cómo meas con este puto traje? Vamos a ver doblajes increíbles. Vamos a ver la del Far Cry 4. Con el móvil maker. ¡Voy mi credo! ¡Mirate al suelo! ¡Al suelo! ¡Mirate al suelo! ¡Mirate al suelo! ¡Mirate al suelo! ¡Mirate al suelo! Ya te dan una entrada como de alerta, de alarma. Con la interpretación que le dan. Los cárdenes eran muy claras. Parad... El autobús. Sí, parad... El autobús. No disparéis al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Parad... Disparad... Parad... Disparad... Buenísimo. Esas palabras te suenan igual Todo se complicó Increíble la lexia que tiene La interpretación del guión ¿Cuál? ¿Emperador? No te he oído, ¿qué has dicho? Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas se me salen de madre ¡Se me salen de madre! Solo tenías una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz Madre mía, ¿no? Y tengo sangre en los putos zapatos Esa forma de decirlo Como cerrando la vocal Muy bueno Al menos hay un aspecto positivo No lo has cagado completamente Levanta Reconocería esos ojos En cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno, diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes si le das Si le das De comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien Eso es Genial No te preocupes por nada Chico Pronto todo terminará Nos embarcaremos en nuestra aventura Porque he hecho Un hueco para ti En mi agenda Loco El Ocuaz Marca ese agudo No siendo Con una base muy grave Además es un inicio Que parece una película Está re loco Que pesado con el Bobby Maker Ahora no Quizá Bueno Aquí viene lo interesante La voz Que va a tener este personaje Y espero que no sea muy muy agudo La verdad Las órdenes eran muy claras Es al revés Detener El autobús Sí Detener El autobús No Disparar Al autobús Escojo con cuidado Mis palabras Detener Disparar Detener Disparar Esas palabras Te suenan Igual Esto se complicó Disculpame No te oí ¿Qué dijiste? Esto se complicó La cosa se complicó Odio Cuando las cosas se complican No es ni la mitad Aguda Que tiene el otro personaje Composición que usa En la aléxia Es como Más gentil Quizás no abarca Tanto rato De tiempo Entre palabra y palabra Solo tenías que hacerme una cosa Y no fuiste capaz de hacerla Y tengo sangre En los putos zapatos Más menos hay un lado positivo Tiene personalidad diferente Me gustaba más la personalidad del castellano No está tan rabioso Con la gente Es más estoico Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Diferente Pero está re loco Te estamos esperando Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Y quién es este? ¿Es tu acompañante? Fuerte y silencioso No me gusta Muy buen tono tiene En la aléxia Siento Muchísimo Al final tiene como Se suponía que A trompeta Sería muy sencillo Pero Ya sabes Si le das de comer a los simios Empiezan A lanzarse mierda Nosotros Ya sabes Oh ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero Tomar una foto Mira el pajarito Muy bien Eso es Genial No te preocupes por nada Muchacho Pronto todo habrá terminado Y nos embarcaríamos En nuestra gran aventura Porque hice Un hueco para ti En mi agenda Tú Y yo Vamos a ponernos locos Los dos están muy bien Pero la interpretación Del castellano Me ha encantado La tonelada del latino Es muy buena Pero es que el castellano No se pierde en nada La verdad Grandes doblajes De videojuegos Hemos empezado Por los peores Ahora La historia De la familia Real de Hyrule Es también La del cataclismo Cuyo responsable Fue Ganon Es un ser Que reaparece Cada cierto tiempo Desde épocas Inmemoriales Vale No te rías De la vieja Que está ahí Que nos aguanta Los peos La historia De la familia Real de Hyrule Es también La del cataclismo Que se conoce Como Ganon Esta ya está Un poco oída La del latino No es que esté A punto de morirse Pero está ya Hida Cerebralmente muerta Una amenaza existente Desde épocas Inmemoriales No veas Perdón Perdón No obstante No parece Que recuerdes Quien soy Ahora ya estás preparado Para saber Que ocurrió Hace cien años Parece Que no recuerdas Quien soy Ahora Ya estás preparado Para saber Que ocurrió Hace cien años Parece la voz De Juan Carlos Tinoco Ahí todo Gorda Grande En castellano No está nada mal Pero El comentarista Del latino Es imponedor Muchísimas gracias Por venir A todos Hemos visto Unos cuantos doblajes En latino Otros en castellano De videojuegos Donde ya os he contado Al principio del stream Que los videojuegos Es un mercado Que en España Era más constituido antes Y ahora es más mundial Igual que el resto De doblajes Hablando De Pues de eso De un Del tema este De los doblajes ¿Vale? Zumito y a dormir Zumito mágico Zumito Mágico